Hace poco hicimos uno que estuvieron algunos de ustedes sobre lectura, fue allá en el poniente, en la zona escolar 226. Son diferentes tipos de eventos, estas son las jornadas pedagógicas que cada zona escolar debe de realizar allá en su ámbito. Es diferente, pero sí, constantemente hicimos rondas, no hace mucho y siempre hay algo. El objetivo es salir del edificio, convivir con la sociedad en general y mostrar algo de la transparencia que debe de existir a través de los trabajos, de diferentes tipos de trabajo que hacen los maestros y los niños y los padres de familia dentro de las escuelas. Cinco escuelas, Hidalgo, Miguel F. Martínez Matutina, Vespertina y Nocturna, Ignacio Allende y Venustiano Carranza Matutina.